Pero una grave amenaza se ha lanzado en contra del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y del congresista electo Jorge Montoya. Escuche claramente a este sujeto, identificado como un etnocacerista. A ese Jorge Montoya, a ese Rafael López Aliaga, vamos a incendiarle su casa. Hay que quemarle su casa a estas basuras. Yo le voy a quemar su casa a ellos dos. ¿Quién me acompaña? Vamos a incendiarle su casa. A estos rec... malditos de mierda, ahora van a tener que responder ante la ley. Escúchame bien, López Aliaga, escúchame bien, Jorge Montoya, que vamos a incendiar tu casa.